Y volvemos aquí otra vez Con la segunda entrega De los olímpicos ¿Verdad compañero? Si, si, yo no se como va a acabar esto Para mi la primera parte me ha dado una mala espina Y no se si esto va a terminar a bien o terminar a mal Todo se verá, se verá, se verá En el cuadrúntalo del petró El público con ganas de ver Diversión espectáculo Como vemos se están calentando Y de demasiado rápido ya, no se porque El Fisio Que haga ejercicios de escalfamiento Porque tiene los sobacos que no le ruyan Uy, el Ferrari ha visto Uy, eso ha sido de penalización Ha provocado, provocación La organización se lo va a estudiar Si se sanciona o no, oh, que susto se ha pegado Que susto se ha pegado Ya con el poco pelo que tiene, ya demasiada sanción Va el León con una chulería Pero que ha sido el Ferrari, le ha salido pelo Que bueno, que bueno Es un gasto de chulería Va sobrado Va sobrado Ha entrenado Ha entrenado mucho El Ferrari Como ves, no lo tiene muy claro Vamos a ver cómo va a acabar esto Porque el León está sobradito de kilos, ¿verdad? Atención, atención Atención, atención, ahora viene, ahora viene Ahora viene, el golpe, el golpe El golpe, el golpe, oh Es un fraude La gente, lo sabe La gente no aplaude Y ahora viene Cuidado, cuidado Que es la ambulancia Atención, que se llevan al León Atención, oh Miren la repetición Es impresionante Qué golpe, qué golpe No están descuartitando Nos vamos Hasta el próximo combate ¿Algo más? Ya está No tenemos señal de vídeo, ¿verdad? No, ya se ha acabado Solo de audio, ¿verdad? Sí, ya se ha acabado Ah, pues nada Me parece que ha sido un empate Hasta el próximo combate